Se derritió el mercado en Japón. Es la caída histórica más grande que ha tenido Japón. Nunca han tenido una caída tan grande en la bolsa de valores en Japón. Más fuerte incluso que la que tuvieron en el año 1997, que fue la gran crisis, como tú recordarás, de los tigres asiáticos. Que repercutió en Japón, en Corea del Sur, en la bolsa de Hong Kong, un poquito antes de entrar a ser otra vez parte de China y en Singapur. Esto también ha afectado también a las llamadas criptomonedas, porque han pegado un bajón enorme, algo que es bastante común, sobre todo en Ethereum ni Bitcoin. Hay que decir que las criptomonedas no son realmente monedas. Primero, son figuras especulativas a través de las cuales las monedas reales, que son las que tienen sello estatal, o sea, una moneda tiene sello estatal y ni Bitcoin ni Ethereum los tienen todavía, pues esas monedas estatales se mueven bajo la cubierta, como quien diría. Pero si bajan es porque la especulación en bolsa se ha visto muy repercutida por la crisis geopolítica en Venezuela, por la posible guerra cada vez más tensa entre Irán e Israel, por el problema migratorio en Europa Occidental que ha saltado en Inglaterra. Creo que se va a poner peor. Una de las cosas que movieron es el índice de posibilidad de una recesión en Estados Unidos. subió de 15% a 25% ayer, o sea, movieron 10% ese índice en una noche. Y aquí la verdad es que me dio muchísima risa, porque obviamente muchas de las empresas perdieron valor en el mercado brutalmente de la noche a la mañana. Y estos valores, pues digo, los deberían de entender, debe haber gente aventándose por la ventana en Wall Street, porque estos valores son, en fondos de inversión, son valores que cuestan vida realmente, no da el da ni mismo el mercado. Extrañamente, y no me sorprende, de las pocas empresas que crecieron en valor de acción están las empresas de armas. Se ve que se vienen buenos momentos para el mercado. Pero también me dio risa que aquí el CEO de Intel, después de ver cómo se comportaba el mercado, posteó esto. Proverbios 14, 25, 26. Ya cuando un CEO está citando la Biblia, agárrate, yo creo que la cosa no va muy bien, güey. Se está aventando las ventanas. Ahora mismo, ya están hablando, incluso el término es lunes negro. Más pronto que tarde, una crisis más fuerte que la del 2008 iba a llegar. Ayer ya la bolsa estaba entrando en pánico. Sí, sí, sí. Y hoy está... Estos números son brutales. O sea, de un día al otro, estos números son brutales. Vuelvo a citar a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno tiene una frase que es mayor basura que la bolsa no ha existido en la historia de la humanidad. Mira, queda perfecto esto. Vamos a escuchar al buen Jesús G. Maestro, que la verdad es que nos ha dado unas frases preciosas. Y aquí tiene otra. Lo he visto antes. El mercado ofrece tantas posibilidades para el fracaso humano que es estupendo sentarse en el sillón y ver cómo el resto de la gente que te rodea va fracasando paulatinamente. Bueno, a su estilo, ¿no? Tiene su estilo inconfundible. Pero no le falta razón. Quiero decir, entre esto y la guerra de Ucrania y lo que ha pasado en Japón, ¿qué pasa? Pues estamos ante... La expresión sería la tormenta perfecta. Los inversores en bolsa tienen miedo de dar cualquier tipo de paso, salvo alguno que sea muy listo y diga, esta es mi oportunidad para volverme millonario porque también en las crisis hay algunos que se forran, ¿no? Pero se están dando todas las condiciones para entender por dónde van a ir los tiros en esta nueva crisis que se está empezando, parece, a construir. Gracias.